Buenas tardes, mi nombre es Javier Izairre, soy formador, soy coach y también soy facilitador en la empresa Alterforma. ¿Facilitador de qué? Diréis alguno, pues facilitador de profesionales y directivos, todo lo que tiene que ver con las literarias directivas, el mundo de la transformación, desde el liderazgo, desde la gestión de los equipos, ese es mi área de influencing, mi campo de expertise, con mis socios de la empresa Alterforma. Bueno, estoy encantado, porque hoy hemos terminado el taller, y no curso, insisto, taller y no curso de dinámicas de autor. Han sido dos días, pues, intensos, francamente inolvidables, y yo que destacaría, llevo muchos años en el mundo de la formación y de toda la formación universitaria, y este taller es uno de esos hitos que te ayudan a seguir avanzando, así que sigues animado otra vez a revisarte de nuevo, a seguir cuestionándote, y sobre todo, si destacar a dos cosas es, por un lado están los contenidos, los modelos, la secuencia de las cosas, que también es muy importante, pero es mucho más importante conectar con la gente desde lo experiencial, con el proceso que viven, y si además eso lo integras, eso ya es la web, pues en este taller lo tienes. ¿Qué más? Pues que os recomiendo de corazón, siempre recuerdo que nos decían, ¡ay, tenéis que tener modelos, tenéis que tener gente a la que imitar, tenéis que tener referentes! Bueno, pues si queréis un buen referente, Miguel Ángel Romero, facilitador de este de ayer, de dinámicas de autor, ahí tenéis uno, y a por él. Gracias.